¡Buenos días, Norteamérica! ¿Cómo estás, Ded? Deja de decir lo mismo. Buenos días, retrasado. Oye, ven, dile a la que venga, dile a la que venga, dile a la que venga. Que vengas un segundo, que vengas un segundo, dice Ded. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nada, nomás quería saludar, quería saber cómo estabas, cómo estabas, que cómo estabas, cómo estás. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué me vas a decir mal pedo? ¿Por qué me vas a decir mal pedo? Oye, te pasaste de lanza, me trajo la carnita y las tortillas para hacerme los tacos, pinches tortillas recién sacadas del refri horribles. Mételo unos putazos, mételo unos putazos en el stop. Siempre me los mete ya, a mí me hacen efecto. O sea, me hace... No le pego. Oye, pero así, o sea, pinche tortilla fría horrible. Fea, fea. Es hora de unas buenas patadas en las costillas ya. O simplemente, pues a la próxima yo me encargo de mi comida. ¡Buenos días, Norteamérica! ¡Bueno! Pon eso en el noticiero, pon eso en el noticiero. Va, 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 va. Oye, ¿qué estás tomando? Para que vean cómo es de machista. ¡Eh, un chocolate! ¡Abuelita! Nice. ¿Te lo hizo tu abuelita? Ah, ya se murió. Ah. Es de las cenizas de mi abuelita. Tu abuela está muerta. Aún no es cierto, me falta una que todavía está viva. Yo me encargo. Ya la andaba matando, ya la andaba matando. Ok, ¿estás listo? Eh, no, hay que conversar primero, ya sabes. ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿En qué más has estado? Que te valga, verga, que el editor tiene que subir esta mañana. Luego nos quejamos, tenemos los huevos de quejarnos. Bueno, chat, bienvenidos al Deadcast. El día de hoy tenemos un Deadcast, como en los viejos tiempos, nuestro invitado especial. Oye, muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar en la misma sección en la que tuviste a Town, ¿te acuerdas? Town, está de lobo. Town, pero Town tiene problemas legales, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que le hablaba a niñas de 14 años? Es que tío, o sea, la posibilidad de que alguno de ellos se metiera en pedos en los siguientes 5 años. ¿Le mostrabas respeto a un, pues a un P, no voy a completar la palabra, en potencia? Yo no controlo que va a hacer la gente en los siguientes 5 años. No, hombre, te lo juro, para mí es un honor estar en esta silla. En la misma silla en la que estuvieron estas personalidades. Es que no estás en esa silla, literalmente es tu propia silla que tú te compraste. Oye, neta, neta, qué chingón que, que pues, que vuelvas con esta sección de Edcast. ¿Tienes temas, supongo? Ajá. ¿Qué temas tienes? Ahorita, eh, voy a ver, porque los tengo apuntados. Ah, va, no, a toda madre, a toda madre. Como dice la banda, al 100 porque al millón cualquier pendejo. Ari y Grady White son desvaneados. No mames, espera, iniciamos bien esta mierda, por Dios. ¡Buenos días, Norteamérica! ¿Cómo estás, Dev? Sí, lo dijiste, dijo la frase. ¿Todo bien? ¿Y por qué tú presentas las noticias? ¿Quieres iniciar tú? La idea fue mía. Disculpa, pero yo invité, yo inicié el Buenos Día Norteamérica, el mame. No, tú, tú iniciaste el mame en un directo, sí. Ajá. Pero ¿quién fue el que te dijo, oye, eso sería un buen proyecto? Siempre he tenido la idea de tener un noticiero. Ajá. ¿Por qué no hacemos uno de verdad? Y, vaya, salimos con el, el Universal Studios de las noticias. Pixar, ya dijimos que quedaba como Pixar. Es que puede ser varias cosas. El Pizza Hut de las noticias. Bueno, a veces, porque a veces las alitas están medio escueleras. ¿Tú pides palitas en Pizza Hut? Es que, ¿tú nunca, o sea, tú cuando ordenas pizza, ¿no ordenas alitas siempre? No. Pues sí, yo, alitas y pizza. Si no hay alitas, no hay pizza. Eso explica muchas cosas. La primera noticia que tenemos. Ari y Grady White son desvaneados de Twitch. ¿Me acabas de decir gordo? No, 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 no. Explica que tal vez gastas más de la cuenta en una comida. No, hermano. Pero es pizza y alitas. A ver, ustedes, ¿qué nos están viendo en este momento? En este momento en vivo. En vivo, en nuestros canales de Twitch. Que, ¡pam! Apareció el tuyo. ¡Pam! Ahora el mío. A ver, ustedes ordenan alitas y pizza, ¿no? Es que no es normal. No es normal. No es normal. Sí. Siempre son como cinco alitas y tus dos de pizza. La neta, no. Dos pizza extra 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 extra. O sea, aparte. Algunos dicen que piden postre, pero no alitas. La mayoría está diciendo que no. Pensé que en tus países, tercer mes, que bueno, sí, es cierto. La falta de dinero. La preocupación por la salud, ¿sabes? También es importante. Chocolate abuelita. Sí. El mejor chocolate del mercado. Vera. Las mejores bebidas de lo de Vera posibles. No nos están pagando ni verga. Oye, qué cabrón que ninguna marca se ha interesado en Buenos Aires en Norteamérica. ¿Te has dado cuenta? Ya sé. Ninguna. ¿Por qué será? ¿Qué te crees que sean los comentarios machistas, sexistas? Tal vez. El racismo. Sí. Camuflado. Yo creo que sí. Puede ser por los comentarios religiosos. También son importantes. Tal vez son por esas poquitas cosas. El respeto en general, ¿no? El respeto en general por las otras personas. Marcas, ¿estamos dispuestos a...? ¿Ustedes pueden patrocinar un Buenos Aires en Norteamérica? Oye, ¿todavía se sigue moviendo mucho mi cámara? Sí, un vergo. Un vergo. Oye, pero ¿ya lo arreglé? ¿Ya el discreto ya no se mueve? A lo mejor yo creo que se mueve es la casa. Llevan dos chistes de gordo. No, no, no. Dos chistes de gordo en menos de cinco minutos. Vamos, cuatro. Aquí espero. A ver, a ver. Oye, ¿qué le dice un gordo a otro gordo? ¿Quién le dice? No sé. ¿Cómo hablan ustedes? ¡Buenos días, Norteamérica! ¡Buenos días! Ari y Grady White son desmaneados de Twitch. Es como... Algo chingón. Y no. ¿Por? ¿Ari? ¿Qué chingón que la desmanearon? Y no. ¿Por? No voy a opinar nada más. Literalmente acaban... Un desbaneo justo y un desbaneo injusto. Así te lo pongo. ¿Y cuál es el justo y cuál es el injusto? El justo es que pues Ari no se merecía estar baneada en la plataforma. Y ya no hizo nada malo. Aparte ya no hacía streams en Twitch. Aparte que no era para regresar a Twitch. Era para simplemente poder aparecer en tus directos y nosotros y así. Ajá. Justo. Sí. Pornografía infantil. Espérate. A ver. Es todo. No, Dead. A ver. Fue un error. Fue un ban de un mes el que le metieron a Grady. Y que estés bailando no va a ser. Que no explique mi punto de vista. Editor. No seas mamón. Y quiero en verdad que pongas mi opinión al respecto al tema. Sí. Fue un error por parte de Grady. Pero tuvo un castigo de más de un mes. Y está listo para volver. Ya me casé, pentejuyato. Muy largo de tu explicación. Y corregir sus errores. Fuera de pedo. Qué chingón que los desbayeron a los dos. Sostengo que se merecía el ban. ¿A quién? ¿Grady? Obviamente. Obviamente. Primera imagen de Tom Holland en el set de la nueva película de Uncharted. ¿Lo viste? Ah, sí, 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 sí. Oye, se ve bastante bien. Se ve fresco. Por lo menos el outfit literalmente es lo mismo. Pero no la hace. ¿Vuelvo a repetirlo? Ni de Spider-Man ni de Uncharted la va a hacer. A ver. De Uncharted no sabemos. La cosa está... Sí se ve muy joven. ¿Sabes? Para ser Nathan Drake. Yo como fanático de la franquicia. Sí se me hace que se ve muy joven. La cosa está en que... ¿Cuánto es Uncharted hay? Cuatro. No. ¿Sí? En realidad hay cinco. Porque uno no es parte de... Pero es parte de... Hay cuatro, Ted. El último se llama Uncharted 4. Ergaz, eres fan, eres fan, eres fan, ¿eh? Sí, sí. Te estaba haciendo una gran pregunta. No, hombre, no, hombre. No caíste, no caíste. Pero la cosa aquí está... Aunque por el PlayStation Vita es cierto, hay seis. Hijo de tu perro, madre. Bueno, la cosa... ¿Y tú compraste el PlayStation Vita? Amigo, ¿quién tuvo eso? ¿Tú lo tuviste? Yo no, no. Yo tuve el PlayStation Portable, el PSP. El PSP. El morro que tenía el PSP... El PSP para mí... Es muy bueno. Es muy bueno. La mejor consola portable que tuvimos en nuestro tiempo, sin pedos. Pero el PSP era muy caro en Colombia, por ejemplo, donde yo vivía. Neta, el morro que llevaba un PSP... Era el morro rico. O sea, neta, sí. No era común, por así decirlo. El morro que tenía el PSP era... Aparte, o sea, era de que... Bastante grandecillo. O sea, era bastante... ¿Cómo se dice? No era... Y aparte tenía muy buenos juegos. Se sentía un buen... Ajá. Tenía... Tenía... No sé si... Creo que tenía el Vice City. No me acuerdo. Tenía un gran defaulto. No me acuerdo cuál era. Tenía God of War. También. Sí. Un gran defaulto. Fortnite salió ahí. Fortnite salió ahí. El primer... De hecho, editor, puedes poner un clip. El primer Fortnite. Que salió al mercado. Y, si no estoy mal... También había... Se podía ver porno en el PSP. Te iba a decir eso. El 50% de mi uso con un PlayStation... El prórrobo fue... Porno. Porno. Sí. Yo descubrí el porno gracias al PSP. Oye, qué padre. Gracias PlayStation por educar en la pornografía. Por eso con PlayStation. Van a decir que soy fan de Play por los juegos exclusivos. Güey, me introdujo al porno. La verdad. Claro. Y aprendiste mucho. Besas bien. Demasiado. A ver. Besa. Imagina que tienes enfrente a alguien. Ándale. Oye, besas muy bien. Te felicito. Chocolate, abuelita. Pera. Refresca. Aloe vera. Muy bien. En otras noticias. Shakira presume que tiene más IQ que la mayoría de sus fans en nuevo TikTok. Otra vez Shakira. A la verga. Si no lo he visto. A ver. Quiero ver ese. Causando polémica. En la tabla periódica que siempre me le ves en la plata. ¿Cuál es el más abundante de la atmósfera terrestre? ¿El agua tiene un nivel de pH cercano a...? ¿Cuál es el felino más grande de la Tierra? ¿A qué temperatura son iguales Celsius y Fahrenheit? ¿Qué satélite viajó más lejos de nuestro sistema solar? ¿Cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? ¿Cuántos huesos tienen los tiburones? ¿Una sola pieza de Abel? ¿Qué tipo de lente tiene una lengua? ¿Lupa? ¿Con Kau? No, con Kau. ¡Hala! Shakira, aparte de tener talento increíble para cantar, es un haz de la ciencia. Se notó muchísimo, pero muchísimo, que literalmente estuvo horas practicándolo. Lo que más me gustó fue que no le hacían. No, era como... Mucha desnucada que se daba. No sé, pero pienso que Shakira debería cambiar mucho su actitud. Pero es que no dice nada malo. Está muy alzadita. Y a mí eso no me gusta. ¿Alzada de qué? Nunca dijo nada. Solamente respondió preguntas. Sí, o sea... Hazte ver como lo que eres, una humana. ¿Te puedes equivocar? Pero no se equivocó porque se la sabía. Igual le ponías otra que no se sabía y se equivocaba. No sé, estoy muy en contra, ¿eh? Usted es inteligente, no tiene nada de malo, Juan. En otras noticias, Vicky. Ah, ya sé por qué tienes coraje. ¿Por? Porque aparte de que ella es de Colombia, tiene un acento de Colombia de verdad. ¿Ella no tiene acento colombiano? Sí, sí, sí. ¿Ella habla como argentina o española? Es mucho más rosa que tú. Ahora también te puede ganar en Preguntados. Amigo, ¿puedo hacer el mismo test? Y lo voy a hacer bien. ¿En qué se encuentro esta torre? Es que Tito es clave. ¿Es París o Francia? Verga, espérate. Roma. No, es París, ¿verdad? Verga, verga. No, es Francia. Es Francia. Francés, claro. ¡No! Ah, ¿viste lo del refrigerador de Xbox? Oye, sí, ¿qué mamada fue eso? Xbox se los mandó, ¿no? Según yo, sé, sí. O sea, pues no vería por qué harían ellos esto, ¿sabes? Pero si es un refrigerador tal cual. ¡Qué bonito! O sea, qué cool. ¡Ah, la vida! ¡Ah, no mames! Está bien cabrón. Aparte está refrigerando otro Xbox adentro. ¡Hala! ¡Qué verga! Happy birthday to the Xbox OG. ¡Qué chingón! ¡Qué perro épico! ¡No mames! ¿A qué punto de nuestras carreras nos pasan estas cosas? No sé. No mames, ¿tiene una Xbox Series ahí adentro? ¿Una real? Creo que sí. ¿Sabías que Snoop Dogg te vende saludos por 15 mil pesos? No le vamos a pedir un saludo. No le vamos a pedir un saludo. ¡400 mil likes! ¡Que no! Oye, está muy chido. La verdad, es un artículo interesante, ¿no crees? Sí, interesante, interesante. No sé si viste lo de Dance Gaming, que también es algo muy importante que está pasando ahorita en Twitch. Bueno, como todos saben, por mucho, mucho tiempo en las plataformas ha existido el copyright. Nada más que en Twitch, por así decirlo, nos ha valido un poco de verga. Un mucho de verga. Así. Sí, porque acá cuando escuchas música en el video que se queda guardado, se mutea automáticamente. Y pues eso es una solución. Desafortunadamente, cuando salieron los clips, cuando la gente podría sacar clips de 30 segundos de cada directo, empezaron a saltar copyright por música de fondo en esos mismos clips, porque en esos no se mutea. Muchos de nosotros ya hemos eliminado clips básicamente de nuestro comienzo en Twitch. Este, y también algunos, yo por ejemplo, los puse solamente para que los suscriptores puedan usarlos. Y algunos los quitaron completamente, simplemente pues para prevenir cualquier tipo de fallos así. Se puede decir que ahorita en Twitch no es que hayan cambiado las normas, siguen las mismas. Simplemente que ahorita las disqueras están poniendo como que más pilas con eso. Y están diciendo, oye, pues están escuchando nuestra música gratis, sin pop y todo ese pedo. Pues, ¿qué onda? Yo, como creador de contenido al menos lo entiendo, pero sí siento que debería de haber un poquito más de... Que ellos pongan de su parte, ¿sabes? Claro. Eso que hacer un trato con Twitch, por ejemplo, no estaría mal. Al final y al cabo, pues, le estás dando promo. ¿Cuántas veces yo pongo una canción y me dicen, güey, qué canción es esta? Y van, buscan la canción, la escuchan mil veces. Ahí es algo que, por ejemplo, Facebook Gaming ya empezó a hacer y ahí sí tiene una ventaja. Facebook no podías poner canciones y ahorita lo que hicieron fue firmar con varias disqueras y ya pueden hacer uso de las canciones de disqueras más famosas. O sea, tienen un contrato con Sony, contrato con la otra. Entonces, pues ya es un chingo. Se sabe, se sabe. Me sé Sony. Universal es otro. Universal Music. ¿Te sabes nombres de disqueras tú? Yo solamente sé Sony. Paramount es una disquera también. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Bueno, también es de película, así que no sé si sea cierto eso. Pero, anyways, no nos vamos a modar a Facebook, obviamente, no es la solución. Pero la noticia aquí era de que Dance Gaming, uno de los creadores más antiguos de Twitch, más bien hasta tiene su propio emote y todo. O sea, es porque es viejo. El vato lleva antiguo de que lleva mucho tiempo y de que él ya se harán también. ¿Qué emote es? El Dance Game creo que se llama. Es el que tiene la creación. Oye, qué chido ser un emote. ¿Por qué nosotros no somos emotes? Imagínate. ¿Por qué no somos suficientemente grandes? ¿Cómo sería tu emote? Es mi emote. No mames, está poca madre. Mi capa. A ver, no. Ese no es un capa. Ni de chiste es un capa. Nada. Sonríe más, más sonrisa. Ándale ahí. Entonces, lo que pasó con este creador de contenido, que base todo lo que acabo de decir de lo de los derechos y eso de autor, él tuvo que borrar aproximadamente 11 años de videos de su canal. ¿Por qué? Porque posiblemente, y es que ese es el problema con Twitch, que no hay una herramienta que nos diga, oye, en este video tienes, en este video no, en este video, en este minuto. No hay una herramienta que exista así en Twitch y pues lo mejor es, deshazte de todo, porque pues, ¿para qué lo vas a tener ahí? De hecho, también un problema está en que no te avisan ni siquiera cuál fue la canción, por ejemplo. A mí en el correo de advertencia que me llegó, no te dicen nada, te dicen, hey, recibiste un reclamo, dime la canción para tener cuidado con la disquera, tener cuidado con el artista y todo eso. ¡Ay, qué emote! Bueno, aquí el emote fue que, pues sí, el vato tuvo que borrar 11 años de su historia, básicamente, de Twitch. Y no sé, se me hizo como triste, ¿sabes? A la vez, porque fue como... Pues imagínate, son 11 años de estar streameando y lo tenías ahí como archivado. ¡Claro! Pues no me avises, quieras o no, es tu trabajo, es tu, ¿cómo decirlo? Es tu vida, o sea, es tu vida tal cual. Claramente, claramente. Ya sabes lo que dicen. ¿Qué dicen? A darle con Tokio. ¡A la verga este pedo! Este está aún más cabrón. Dice el director de estudio de Stadia, Stadia es un proyecto de Google, dice que streamers deberían pagar por transmitir juegos. Nosotros deberíamos pagar por transmitir juegos. ¿De hecho? Ahí siento que está un poco equivocado. A ver, se tiene un... A ver, tú que llevas muchos más años en YouTube, no sé si sabías, pero por las épocas en las que Rubius comenzó a pegar, por ahí por 2011, 2012, en esas épocas, video que subías de algún juego de Nintendo era video que se te desmonetizaba por parte de Nintendo. ¿Qué es eso? Todavía lo hacen. ¿Todavía? Ah, no mames. Sí. O sea, porque ellos pueden técnicamente, pues, todo lo que salga de videojuegos es propio de ellos. Ahora, la idea de esto a mí se me hace un poco, primero, egoísta de parte de las compañías. Claro. Y segundo, tonto hacerlo, porque imagínate, Fortnite no estaría donde está si no... No mames, ni de chiste. Es que... Ni por los youtubers, ni nada. Yo siento que ahorita, literalmente, los streamers y youtubers levantan mucho un juego. Carrean un chingo. Al punto, claramente, hay casos que no necesitan ser carreados, como puede ser, no sé, un The Last of Us, por ejemplo. Pero hay otros casos, como, por ejemplo, un Among Us, un Fortnite. Sí, los streamers y youtubers... Igual, y se van a ser populares, pero no van a explotar. No, ni de chiste. Ahora, yo no estaría desacuerdo con que, vaya, los streamers grandes, para nosotros no sería difícil pagar una mensualidad. Pues, si para eso compras el juego, ¿sabes? Tal vez que haya un paquete, como te venden el juego en, no sé, en Deluxe, que haya un paquete, que se llame, no sé, un paquete streamer o youtuber o creador de contenido. Y te cobren un poco más por el juego, pero que solamente lo tengas que pagar una vez, no manches que andar pagando... Yo voy con esto desde que, ok, tal vez nosotros sí lo podríamos hacer. Pero imagínate al creador de contenido que va comenzando. No mames, no se puede. O sea, ya literalmente limitaste a que todo el contenido nuevo que exista, sea solamente de la gente que ya existe. Porque los nuevos no van a poder invertir este dinero, ni de pedo. No van a poder comprar esas licencias, ni de pedo. Bueno, en caso tal de que pase, streamers y youtubers pequeños, háblenme. Yo les voy a comprar eso, ¿ok? Ok, Travis Scott no para de trabajar. Travis se una PlayStation como socio creativo y sacar una colaboración con Nike y PlayStation para sacar un par de tenis. ¿Tú dices...? Están explotando mucho las marcas, ¿no? De que para todo. ¿Tú dices Nike o Nike? Yo le decía Nike y parece ser que está mal. Play Station. Platform. Design. Ingeniero. Claro. Así que si eres chavo, te compras un Play. Si eres un chavo ruco, te compras un Xbox. No, para el nuevo Gears. El Xbox. ¿Te gusta? El Forza. El Forza con el volante. Oye, si no es mamada, los juegos de Xbox ya son de señor, ¿no? Los exclusivos y eso. Ya, si neta andas emocionado por el Xbox y... Eres un rucón. Ya deberías preocuparte más por tus hijos. Decimocuarto Halo. Sí, no. Ya deberías de entender que ya estás viejo. Si te emocionó un nuevo Halo, a pesar de la mierda que resultó ser el tráiler, eres un pe... Ponlo, editor, ponlo. Las opiniones... Editor, ¿sabes qué? Editor, ¿sabes qué? Tómalos, viejo. Las opiniones dadas en Buenos Días en Norteamérica son que cada persona que está al mando no tiene que ver en un momento con... Verga, traté de hablar rápido y no pude. Perdón, tengo cruda. Esa puede ser una noticia. Tengo cruda. Ayer tomé. Un vato dice... Güey, tengo 14 años y Xbox es una verga. Héctor, te quiero decir, hermano, que tal vez... Sí, en tu acta de nacimiento dice que tienes 14 años, pero mentalmente, bro, ya tienes 50. Mentalmente ya estás listo para, no sé, para morir. Ya te va a dar próstata. Ya tienes un heredero, ¿sabes? Ah, mira. Among Us tuvo casi 700 mil búsquedas en un día de Pornhub. Oye, ¿y habrá porno de Among Us? Es que todos los juegos que se hacen populares la gente los busca en Pornhub. ¿Habrá porno? O sea, es probable. No mames. Sí hay, no mames. ¡Ah, la verga! ¡Qué chingados! Oye, ¿le están dando con todo? ¡Ah, la verga! ¿Ya ha visto la rosita? Sí, 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 sí. Pero son puros dibujos. Ah, mira, cuando lo mata tiene la animación de que se lo está cogiendo. Estoy impactado en este momento. Ey, Juan, ¿estás impactado? No mames, ¿qué pedo con la gente? Está bien enferma. Verga, la gente está muy mal. ¿Te imaginas que si fueran los noticieros que se entraran en la noticia y empezaron a buscarla en este momento? Dame tres minutos, voy al baño, ¿va? Va. Bueno, dos minutos. Treinta segundos. Ya acabé, de hecho. ¡Déjase, mío! Ah, le vas a ir al baño, ¿no? No, era broma. Era por mí, yo para hierro. ¡Ah! En Vancouver, una mujer le escupe a un hombre y el hombre reacciona empujándola fuera del camión. Este ya lo vi yo. Pon el video, pon el video. Esto lo vi. Vancouver es... Primero que pego con la gente es que escupe. ¡Asco! ¡A la verga! Qué bueno, por pendeja. A ver, yo sé el contexto de este pedo. Lo que pasó es que la morra se rehusaba a usar cubrebocas. Y la gente le decía, neta señora, póngase el cubrebocas. Todos tenemos el cubrebocas. No se pase de verga. Y pues la señora reaccionó así. Qué bueno, qué bueno. A ver, pregunta seria. ¿Vancouver es Canadá? No. Es este, un vato que hace streams en directo. No, no, no. ¿Vancouver MC? No, él lo... Aquí puedes poner su canal, eh, Sebas. Twitch.tv barra Vancouver MC. Overwatch, Fortnite. Es amigo de Pipe. Porque le estamos haciendo promoción. Todos diez segundos. Todos diez segundos. Todos diez... A ver, eh, Vancouver es Canadá. Sí. ¿Por qué alguien está de malas en Canadá? En Canadá literalmente te pagan por vivir ahí. Te pagan por ser feliz. Neta, o sea, si estás de malas en Canadá, ya es un pedo tuyo. Eres el problema. El mundo no es el problema. El problema eres tú, maldito imbécil. Bueno, el clima ahí no es de lo mejor. Amigo, pero literalmente. Si alguien, si alguien interesa, literalmente si tienes hijos, Canadá te quiere ahí. Porque en Canadá la gente no tiene hijos. Es cierto. Pero bueno, problemas de Canadá, ¿no? Problemas de Canadá. ¿Qué más se puede hacer? Canal 5 ha lanzado una iniciativa para que la gente pueda hacer su propia versión de Catalina la Catrina. Usando el hashtag Catanila la Catrina. A ver, la cosa está, es un personaje de Canal 5, ¿sí? Y entonces Canal 5 invitó a que la dibujaran en Twitter. Y la dibujaran, pues, eh, haciendo como ellos se la imaginaban. Podrán participar para ver su dibujo en televisión abierta. Twitter se puso a trabajar, pero no de la manera en la que uno esperaba. El video no es safe para que Sebas lo censure en edición. Amigo, comenzaron a dibujarla pornográfica. A ver, a ver, a ver. A ver, pon el video. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡No mames! ¿Viste donde está abierta con las piernas? Sí, sí. ¿Le estaban metiendo un pan? Le estaban metiendo todo el pirulín. Oye, ¿pero qué pedo con la gente? ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que sí la pusieron en Televisión Nacional, ¿no es cierto? A ti, Maggi. ¡Mire, mamá! ¡Mi dibujo! La pinche muertraga en dos de tres penes. Ah, ¿te acuerdas del profesor que se estaba burlando del chamaco? Fue despedido. Fue despedido. Esa es toda la noticia. Gracias. Huevos para usted, señor. Esta noticia le interesaría a Juan. TikTok te dirá por qué te borraron el video. ¿Por fin? Gracias. Gracias. Pues, aparentemente, acá, igual como en varias plataformas, no nos dan a veces razones por las que nos borran las cosas. TikTok, aparentemente, ya va a implementar un sistema donde te diga, ok, por esta mamá de aquí, si está aquí... Oye, bastante bien. ...te borramos este video. Bastante bien. Creo que como creadores de contenido lo que mejor podemos hacer en cuanto a cuando nos borran contenido es saber por qué. Para no volverla a cagar. Jared Leto es confirmado para regresar como Joker en la versión extendida de Justice League. Ah, sí, cierto. Dale, verga. ¿Por qué siguen poniendo a Jared Leto como ese Joker? No pegó y no va a pegar. ¿Papá qué? Es literalmente... Siento que ya es un capricho de que... Vean que sí lo podemos hacer chido. ¿Viste lo de la congresista? Que hizo directo en Twitch. Ah, no mames, es congresista. Alexandria Ocasio... Alexandria Ocasio... Sí, es su congresista. No sabía que era congresista. Sí, vi que tenía un chingo de... Sí, es congresista de Estados Unidos. Se llama Alexandria Ocasio Cortés. Hizo... Tiene... Es joven ella. Tiene 35 años. O sea, no es como que digas tú la típica congresista de 60 años que no sabe nada de internet. La típica, pues, mamá que... ¿Sabe qué pedo que están haciendo sus hijos en sus teléfonos, no ves? Se metió a jugar a mongos en Twitch y tuvo hasta 350 mil espectadores en algún momento. Obviamente, pues, por curiosidad... Yo la vi con 400 mil. ¿Neta? Sí. Bueno, el punto de esto es de que... Pues, mucha gente contenta porque qué chido que alguien, pues, del gobierno político, si no se pedo, esté metiendo como que al mundo de los jóvenes, de los chavos, vaya. Igual no me hace mucho sentido que juegue a mongos. De por sí, los políticos siempre son los impostores. ¡Ey, chiste de señor! Quedó padre, ¿no? Había mucha gente que dijo cosas así negativamente diciendo... De seguridad está impuesta a jugar a mongos. Los políticos siempre mienten. Lo que estaban diciendo. Lo que yo dije. Había muchas cosas negativas también en el aspecto de que querían... Diciendo de que... Por eso es que nuestro país está en la mierda, porque no hacen nada los políticos. Están jugando videojuegos. Y es como... Oh, ¿sabes qué tal? Me hicieron enojar el otro día, güey. Espérame, perdón, perdón, perdón. Creo que vamos a decir lo mismo. Entré a uno de los TikToks de Chicharito. Sí, era lo que te iba a decir. Le están tirando un chingo de mierda. El vato se la rifa en Call of Duty así, cabrón. No, y además es cagadísimo. El vato... El vato es muy carismático. Se la pasa muy bien, sí. Y mienta madres y todo el rollo. Se la está pasando muy bien. Pero es que sabes también cuál es el problema. No está pasando por un buen momento en el fútbol. En el fútbol, claro. Yo lo veo de esta forma. Ok, bueno, el vato tal vez no está pasando en el momento de su carrera. Pero, güey, la gente que se pone a comentarle tipo... Güey, por eso... No, te estás enfocando en el juego equivocado. No le estás echando ganas. Por eso no le estás echando ganas en la cacha. Que no sé qué pedo. Ponte a ejercitar, ponte a partidar, güey. Estoy casi seguro que tanto Chicharito como todos los otros futbolistas, que sea como Memo, Choy, los que estén ahorita actualmente jugando todavía. Esto de los videojuegos, tal cual es un... Déjame... Sácame de ahí, ¿sabes? Porque la verdad es toda esta la verga. Y la verdad es que como fan vengas tú a criticarle eso se me hace muy mal pedo. Sí, o sea... Si de verdad miras a una persona y quieres verlo mejorar, esto es algo que lo va a hacer mejorar porque se está despejando. Se está liberando, ajá. Desde aquí le invitamos al Chicharito a jugar. De hecho, estoy hablando con él, Vicky. Soy una verga yo. Yo también ya le mando mensajes privados a Memochoa. A Memochoa. Sí, sí, sí. Mira, le mandé uno al otro día. Ches morros igual. Le mandé uno al otro día. Donde estaba él. Era una historia donde se tomó una foto así, selfie. Y le puse, bien guapo, mijo. Me saluda su mami. ¿Qué te dijo? Típico mensaje del niño de Facebook. ¿Qué te dijo? Que me dice, bien peinadito pa'l cole. Ya somos compas. Ya somos amigos. ¡Hombre! Mira. Ya hay confianza. Yo de hecho, yo de hecho te voy a leer mi DM con el Chicharito. Que me habló con el Chicharito en privado. ¿Qué onda, bro? ¿Te gustaría darle una próxima semana a unos Warzone? Dijo, ¿qué onda, Juan? Te aviso porque no sé cuándo dar streams porque tengo partido el miércoles. Abrazo. Yo le dije, va. Tú dinos en qué día estás disponible. Me puso, va. Con tres A. Somos mejores amigos, la neta. Es que, pero es que, literal, casi. O sea, no voy a ser negativo. Pero creo que te batió. No, no me batió. Simplemente, pues, ahorita anda enfocado porque... Sí, yo sé que dijo, o sea, está ocupado. Pero es que lo he visto casi todos los días conectarse. No, no. Desde ese día no se ha conectado. Ah, lo he estado checando. Sí, checo, sí, checo. Sí, checo. Sí, checo, a ver si me mandó a la verga. Oh, sí, me dijo, la verdad. Y hasta el momento el chicharito se ha portado muy honesto, la verdad. Mis aplausos. Por cierto, hablando de... Nada que ver con el tema. Pero hoy en COVIDiotas. Honesta imagen sin contexto, editor. Hoy en COVIDiotas, tal cual. Muy bien. Hashtag hoy en COVIDiotas. Quiero explicar la situación. Mucha gente pensó que era un bar. Mucha gente pensó que era... ¿Qué pedazo de mierda eres? Y yo me sigo escuchando. Mucha gente pensó que era un bar. Mucha gente pensó que era un antro. No, era un salón. Y me decían que muy hipócrita porque yo me quejé de las fiestas de tiktokers de 40 personas. Y yo no sé si vieron... Se duplicaron las personas en la foto. Pero literalmente hay 11 personas contadas. Y son amigos y familia. Entonces, era una despedida de soltero. Y la gente que... ¿Te vas a casar? No, Oscar. ¿Te vas a volver a casar, güa? No, yo ya estoy casado. Ah, te vas a casar con Oscar. No, no, no. ¡Que no! Con más... ¿Qué explicaste? No entendí que explicaste. Que se vayan a la verga. Eso. Ah, ok. Nice. Oye, otra cosa. El Papa Francisco confesó ser gay. Bueno, no. Pero dijo que respaldaba la unión entre personas del mismo sexo. ¿Nos pasaron notas diferentes o qué verga? Pero el Papa... Oye, este Papa la neta ha hecho muchas cosas muy padres. A ver, sí. O sea, sí. Es bueno que diga eso porque deberíamos ser así. Se normaliza y... Ajá. También tengamos en cuenta el lado paranoico, el lado cínico. Ajá. Donde dices, ok, a ver. La iglesia católica no está en su mejor momento. No lo ha estado por más de 20 años ya. Ajá. Literalmente la población de gente que se reconoce como católica ha estado en declérico por mucho, mucho tiempo. Ajá. Entonces, qué más que quedar bien les queda, ¿sabes? Claro. A mí puedes pensarlo así. O sea, es una comunidad bastante grande. Y es la única religión, se podría decir, que los aceptaría. Claro. A mí el Papa me cae muy bien. ¿Alguna vez viste como el Papa se enojó porque lo andaban jalando? Y le dijo, ¡no seas egoísta! Qué buenísimo. No, pero que tienes tu maneta. Sí, sí. Qué chingón. Que el Papa te regañe. Literalmente. ¿Sabes sentirte a la verga esa señora por el resto de su vida? La señora... Es que si la señora no se ha suicidado, ¿cómo le pides perdón al Papa? Es que ha de ser el hazme reír de su pueblo, sin pedos. De seguro hasta hizo Merch la egoísta. Yo jalé al Papa y me valió verga. Muy bien. Fan arts. Nos hicieron fan arts. Ay, este está. Ah, este estuvo muy bueno. Ese lo vi y me gustó bastante. Es básicamente un BDNA futurista. Me gusta mucho el detalle de los robotitos pasándonos las notas. No lo había visto. Eh, mira, tengo una canelita. ¿Te das cuenta? Ah, es cierto. Mira ese detallito. Ya se me paró la verga. Ya se me paró. Son lo que hacen un buen dibujo. A ver, ¿cuándo es el impostor? Ah, mira. Ah, no manches. Es un Among Us. Es un Among Us. By the way, tú eres el impostor. No, no, no. Eh, está muy chido. Esta imagen... A ver esta. Quiero ver la imagen de fondo. Es como un anime. Ah, sí, es como una escena de anime. Está cool. Oye, no mames. Checa ese que dice. Este está muy bueno. Vete a la verga. Está hermoso. Oh, oh, guau. Guau. Guau, guau, guau. ¿Por qué estoy pensando un culo? No me acuerdo. Ni tampoco me acuerdo porque la ardilla. Pero está cabrón. Me encanta este estilo. Cuando llegan con estilos así de raros, neta. Es una caricia al alma. Ah, este lo vi. Está muy bonito. Es literalmente... Creo que es un edit, por así decirlo. Sí, se ve medio editado, eh. Sí, se ve editadón. No, manches. Pero está cool. Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Ey, está muy chido. El típico dibujo de Mikashi. Ándale. La ex novia de Roberto Zink. Tanto curioso, hoy no tengo mis lentes rojos. Es cierto. Ey, mira el de papá de Texas y Patricio Estrella. Estamos disfrazados. Ah, este creo que sí lo había visto. Sí, este sí lo vi. Está bien, verga, este. Está muy chingón. No mames, Víctor, de verdad. Piensa salir a pedir un vestido así. ¿Quién se supone que eres? Recordamos ser personajes de Bob Espon. Ey, chécate el... ¡Opa de Texas! El de los padrinos mágicos. Pero aquí literalmente somos la misma cara, tú y yo. Sí. Está chido, está chido. Ese está bonito, está bonito. Otro del güey que hizo el dibujo bizarro, pero chido. Oh, no mames. Ese pinche estilo, me encanta. Ey, Siri, dar chingos a tu madre. No mames, es como un video de gorilas. Ándale, ándale, pendejo. No mames, está muy perro. Te estás tragando los espejuelos con tu ojo. Yo también. Es cierto. Esta animación es safe. Oh, a ver, a ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. Y no llegaba el saludo y no llegaba hasta que el día de ayer, de repente, me llegó una notificación de que el pago fue declinado. A lo que yo dije, ok, no pasa nada. Voy a comprarlo en chinga, a ver si lo podemos tener lo más pronto posible para el video. Pero la aplicación no cargaba y se quedaba encargando. Entonces dije, ¿qué pedo con el ladrido? A Jackie le valió un vergue. O matas al perro o me voy. Me llaman mucho si comparten mis videos a sus amigos para así poder crecer el crecimiento de este canal. Gracias y que tengas buen día. Ah, está bonito la animación. Está chido, está chido, está chido. Y Halloween en BNA. Ey, está muy chingón. Está bonito, está verga. Oye, by the way, ¿ni hemos pedido nuestras placas? Eh, no, porque no es necesario. Es que yo sí la quiero, hermano. ¿Por qué la quieres? ¿Te quieres subir más el ego todavía? Claramente, claramente. A huevo. Eso y ya. Eso y ya. Sí, es una cuestión. Es lo único que te importa. Es lo único que te importa. Entonces, déjame las pido yo y pues tú, si luego las quieres, pues las pagas. Bueno, está bien. La temperatura en Bélgica. Siri, ¿cuál es la temperatura en Bélgica? Haciéndolo con mi iPhone 12. ¿Cuál es la temperatura en Bélgica? Es de 10 grados. 10 grados. No mames, qué frío. Está frío, Bélgica. Pues ya saben, los americanistas belgas. Eh... Tiene que haber. ¿Qué? Americanistas de ya... De nosotros. No, no, no. Y belgas de Bélgica. No belgas como de verga. Eh... A salir cubiertos. Y de hecho no salgan. Mejor no salgan. Mejor no salgan, mejor no salgan. ¡Y ahora! Te toca. La sección que nadie. ¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! ¡Neta nadie! Bueno, yo sí. A mí sí me gusta. Yo también. A mí también me resulta muy interesante. En Suiza es ilegal... Espero que les haya gustado el video. En Suiza es ilegal tener un solo conejillo de indias. Eso se debe a que los conejillos de indias son animales sociales y se les consideran víctimas de abusos si están solos. No mames. Imagínate. Yo me considero un conejillo de... A ver, primero que todo. ¿Quién es el policía de conejillo de indias que anda revisando? Imagínate. Señora, me informaron que hay un conejillo de indias solo en esta casa. Podemos entrar a checar. Oficial. ¿Puedo explicarlo? ¡No! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Y comienzan a llegar un chingo de Swats. No, me han venido a llegar conejillos de indias vestidos de policía. ¡Go, go, 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 go! Las serpientes pueden ayudar a predecir terremotos. Pueden sentir un terremoto que se avecina desde una distancia de 121 kilómetros hasta 5 días antes de que suceda. ¡A la verga! Ok, y si sabemos esto... ¿Por qué no las usamos? Pero es que igual, ¿cómo te lo va a decir? En su cabeza va a haber un terremoto, cabrón, y está feo. Se viene culero, culero. Y tú la ves... El chiste más antiguo de tu mamá se descubrió en una tablilla babilónica de 3.500 años. Estaba cenando. ¿Qué cenabas? Tu puta madre. Fue descubierto en Irak en 1976, sin embargo, desde entonces la tableta se ha perdido, pero el texto se conserva. ¡Qué pedo! ¿Cuál ha sido el chiste? Algo así, algo... Igual que hueva, porque antes, cuando no existía el papel, todo pues era en piedra. Mírate un cabrón que se tomó el tiempo de escribir en piedra a tu puta madre. El 7% de los adultos estadounidenses cree que la leche con chocolate proviene de vacas marrones. Puede que el 7% no parezca mucho, pero en realidad son 16.4 millones de adultos estadounidenses que creen eso. Oye, ¿es neta? Es un pedo racista. ¿Sabes? La vaca café también da leche blanca. ¡Qué verga con esos cabrones! Espera, los plátanos son curvos porque crecen hacia el sol. Los plátanos pasan por un proceso llamado geotropismo negativo. En lugar de crecer hacia el suelo, comienzan a crecer hacia el sol. Yo sufro eso. La fruta crece contra la gravedad, lo que le da al plátano a su familiar forma curva. Yo sufro eso, yo sufro eso. Tú me ves de pie y yo soy el dios torcido. Ah, ándale. Y pues eso fue todo. Esas fueron las noticias. Oye, me gustaron mucho los datos de hoy, ¿eh? Te felicito. Bueno, Akira. Los datos fueron lo mejor del noticiero, como siempre. Sí, bueno. Sin pedo. No, no. Pues esto fue Buenos Días, Norteamérica. El Vera de las noticias. El chocolate abuelita de las noticias. Ya no tienes que hacer eso. O sea, literalmente lo hicimos por una vez por chiste y lo sigues haciendo y literalmente ya nadie lo pide. Oye, se me encalambró la pierna. Chécate. Porque tengo este músculo ahorita mamadísimo. ¿Ves esto? No te duele. Sí, mucho. No parece. Estás drogado. Sí, mucho. No, 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 no Gracias por ver el video.